Música Ahí vamos 54 Ahí queda Seca Quedó ahí arriba. Quedó enganchado. Ahí va. Parece que no queda. Ahí vamos, 58. Esta quedó ahí, nunca bajó. Allá, ahora tengo una y ahora tengo esta. Está atentada. 26 graines. Casi 60 metros. Las dos colgaditas. ¿Te gusta? Ahí. A mí me gusta. Muy bien. A mí me gusta. No. 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 Gracias.